El general trabaja en su despacho, su asistente se acerca a él. No saben hasta dónde podemos llegar. ¿Quién dijo que las personas con discapacidad visual no pueden hacer cine y televisión? Excelente, acompáñame. En la actualidad también reposa el legado de José... Procodis Radio Televisión y Cinesin presentan Rompiendo barreras de la comunicación. Martes 4 de junio Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Horarios 10.30, 15 y 19 horas.